Música Bien, en las calles de la ciudad estamos en esta oportunidad en el Parque de Bolívar, la gente que se la rebusca día a día. Señora, ¿su nombre? Rosalba. Bueno, doña Rosalba, ¿cuánto tiempo ya dedicada a las ventas acá en el Parque de Bolívar? Veinte años. Veinte años, veinte años. ¿Qué ofrece? Cuéntenos un poco. Chapuceado, pintadito, marranitos, arepas, chicharrones, buñuelos, roscas. Bastante, eso es casi una cafetería. Y maíz para las palomitas. Maíz también para las palomitas. Eh, café solo. ¿Qué es eso de chapuceado? Es con leche líquida, y a la gente le gusta, a unos les gusta, a otros no, así. Bueno, ¿y cómo le va realmente acá? ¿Le va bien? Pues las ventas estaban muy flojas, pero bien. ¿Cuál hay días malos y días buenos? Pero todo bien, y la gente es muy formal, y uno también tiene que ser muy formal. Bien, esperemosla mientras atiende ahí al cliente, esta sección que recorre las calles de la ciudad de Cartago, hablando un poco con esa gente que no tiene un empleo fijo en una empresa, y que se la rebusca, y que se la rebusca con su negocio ambulante o su puestico fijo, como en esta oportunidad. Bueno, doña Rosalba, el tema del maíz para las palomas, ¿sí se vende bastante? Sí, ahí siempre le echan a las palomitas, y siempre uno se rebusca con esto. La gente quiere mucho las palomitas, ¿y a cómo vende la bolsita de maíz? A mil. A mil pesitos, económico, para las palomitas. Chapuceado, café, pintadito, arepas, buñuelos, marranitas. ¿Usted misma prepara todo eso? ¿Sí? ¿A qué hora se levanta entonces? A las dos de la mañana. Uf, eso es muy temprano, ¿ya qué hora duerme? A las seis de la mañana y a las seis de la tarde estoy allá. Estoy en mi casa, voy a las seis de la tarde, me vengo a las seis de la tarde para acá, y a las seis voy para la casa. Se viene a las seis de la mañana para acá y se queda hasta las seis de la tarde. Esta es mi casa, yo voy allá a dormir, a lavar los termos y ya. Bueno, doña Rosalba, pues felicitaciones y muchas ventas, ojalá que mejoren mucho las ventas, igual acá en el Parque Bolívar siempre hay gente, ¿cierto? Perfecto, esperemos que le vaya muy bien hoy y los próximos años que usted esté con este negocio. Yo le pague.